A ver, sí, amigos míos, buenos días. Mira, alerta, dejen todo lo que están haciendo ahora mismo, eh, caballero, qué rata, pero qué rata es la seguridad, qué ratas son ustedes, qué raticas son ustedes. Amigos míos, mira, suéntenlo todo, que hoy yo les voy a revelar la verdadera estrategia de la seguridad del Estado, la estrategia del PSC, de Villamarista, la estrategia del Canelo. Yo les voy a revelar a ustedes lo que intentaron hacer ayer con Amelia Calzadilla, pero espérate, lo más rata es lo que intentaron hacer con nosotros, con el exilio a través de Amelia. Prepárense, prepárense porque ya comenzó la pasión, ya comenzó el verdadero juego maquiavélico. A esta operación podríamos llamarle operación como matar a un símbolo, siendo el símbolo Amelia. Entonces, abran la guataca, abran la guataca que hoy les voy a revelar todas las claves para que no caigamos en la trampa sucia que nos está atendiendo la seguridad. Es muy importante que nos demos cuenta de lo que está pasando realmente para no caer en esa emboscada. Ahora, vamos allá. Amelia sale ayer del gobierno del Cerro, dice que va a hacer una directa para contarlo todo y todo el mundo dentro y fuera de Cuba, esperándola. Atentos, en tensión, ¿qué le habrá pasado a Amelia? Vamos a ver qué dice. Uh, de repente sale Amelia a las cinco de la tarde y nos relata el encuentro que tuvo con los compañeros. Llegó a tener conectadas a más de cinco mil personas escuchándola sin respirar, comiéndose las uñas, por supuesto. Luego de sus dos directas anteriores, donde había sido frontal con los culpables de la miseria en Cuba, con los tipos que están viviendo la dulce vida a costa del dolor y el sacrificio de las madres cubanas. Luego de esas dos directas, la gente quería acción, energía, chispa. Sin embargo, en la directa de ayer, Amelia viene y nos tira el bloque. Pero ojo, la culpa no es de Amelia, señores. No, ¿qué pasa? Ella solo nos está contando lo que ocurrió tal y como ocurrió. Que si los problemas del gas, que si no hay balitas, que si los cilindros, la circunferencia, que si están buscando petróleo en la plataforma insular y de paso están buscando la Atlántida para que todos los cubanos se muden para la Atlántida. Ahora, señores, de verdad, de verdad, ustedes no se dan cuenta de lo que estaban haciendo con Amelia. La seguridad tiene dos modelos de actuación en estos casos. O son fula, interrogatorio estalinista, o te meten la super muela. Le metieron la super muela, la baba, y cuando Amelia nos repite a nosotros esa super muela, tanta gente que estaba esperando, ya de pronto nos desinflamos. ¿Por qué? Porque se vuelve una talla más aburrida y triste que ver la mesa redonda dándose sillón en una funeraria. El cubano es peliculero, el cubano quería un firme de Tarantino. Esa que Amelia saliera así, de pronto así, con dos mochas, goteando puré de tomate humano. Oye, porque yo sí, en el interrogatorio le metí la mocha al coronel que me estaba interrogando. Yo sí no tengo un amigo coronel a la del partido del cerro, me la comía. Yo soy la niña caníbal y ya la gente quería que Amelia se tirara un erudo diciendo el nombre de la tipa del partido que se había comido. Señores, no funciona así, no funciona así. Vamos a bajarnos de la nube de buscar líderes mártires, gente que se fríe en la sartén. La vida real es un juego mucho más complicado. ¿Y qué fue lo que hicieron con Amelia? Vamos a aburrirla, vamos a aburrirla para ganar tiempo. La misma estrategia del 27N. Diálogo, muela, espérate, lo vimos todo, todos hemos visto esta estrategia allá del 27N. ¿No se acuerdan? La seguridad dice, oye, la gente está esperando que ella salga a decir que el interrogatorio fueron gritos, amenazas, que si le dijimos mercenaria, la gente esperando que nosotros la metiéramos presa. Vamos a hacer todo lo contrario, vamos a hacer todo lo contrario. Tres horas de muela, explicaciones técnicas, A más B por C al cuadrado, X, Y, Z, la tangente de un perímetro, circunferencia. Porque ahora es que empieza, amigos míos, la operación matar al símbolo. Y matar al símbolo es, mira, matar el símbolo aquí, mira, vamos a enredar a Amelia. Vamos a enredarle nuestra atmósfera densa. Espérate que todavía no podemos resolver tu caso así tan rápido, mis, imagínate, tú sabes. Uh, porque además no podemos resolver tu caso porque dos horas de muela. Ah, tienes que darnos tiempo. Estamos analizando cómo podemos hacer para que en un futuro cercano ve cómo podemos este que, ah, dos horas más de muela. Entonces quizás tal vez te vuelvo a llamar dentro de 15 días para tenerte informada. En realidad, chequeada, controlada, darte seguimiento. Quieren hacer que te metas en la dinámica de ellos, Amelia. Es muy sencillo, que esperes por ellos mientras ellos van ganando tiempo y matando a tu símbolo. Van metiendo a Amelia, van metiendo ahí amenazas, infiltrando tu círculo de amigos, tu familia. Y esto también buscando gente que te siga haciendo campañita, difamación, poniéndote picado malo en el barrio. Así van metiendo a Amelia en un pantano. Pero ahora viene la otra parte. Mientras le están haciendo todo esto a Amelia, ¿qué nos quieren hacer a nosotros al exilio? A través de Amelia. Muy simple, señores. Es una emboscada, una trampa. Y ellos estaban leyendo los comentarios en la directa. Y la trampa de la seguridad estaba empezando a funcionar. Un montón de gente. Oye, checa. Tremenda muelonga. Ella dijo que no quería muela y tremenda muela. Ya se la metieron en el bolsillo. Ahora el problema ya no son las tiendas en MLC, la falta de leche o el sistema que no funciona. Ahora el problema es de Coupé y los cilindros. Ya se nos acabó a Amelia. Ay, fue lindo mientras duró, coño. Entre los que ponen este tipo de comentarios están los infiltrados falsos opositores porque precisamente eso es lo que quiere la seguridad del Estado. Amelia es un símbolo tan poderoso dentro y fuera de Cuba que lo primero que están tratando de hacer es, mira, mira, espérate un momento. Claro, dice la seguridad reunida. Cuando lo de Cuba debate, Amelia dijo en la directa que si Cuba debate no formaba ese chanchullo y le daba paso, ella se apagaba, ya todo se apagaba de pronto, ya todo, todo, todo se acababa. Entonces, si Amelia dijo eso, quiere decir que si nos callamos, ella se relaja, todo se apaga, ella coge el caminito. Vamos a callarnos, vamos a callarnos, que al final ella tiene que ocuparse de sus tres hijos, tiene que buscar comida, no puede ocuparse de la política, tú sabes. Entonces, fíjate tú que talla más pilla, que talla más presidiaria. Pusieron en pausa la campaña de difamación con los chivatones grandes. Los chivatones chiquiticos siguieron su campañita de mierdita, pero los grandes se callaron. Cuba debate hizo silencio, el guerrero ese hizo silencio, todos dieron un paso atrás. ¿Y cuál es la estrategia? Amelia sale a repetir la muela que le dieron y entonces un montón de gente afuera con la seguridad infiltrada empiezan a atacarla, a decirle horrores. No, si logran que un influencer la ataque, lotería. Amelia, Amelia, se derritió como el helado de Coppelia. Ahí viene la seguridad. ¿Viste Amelia? ¿Viste Amelia? ¿Viste? ¿Viste quiénes son los malos? ¿Viste que nosotros somos tus amigos, Amelia, los que te estamos resolviendo el gas? ¿Viste cómo te ataca el exilio, Amelia? Ves que a los cubanos afuera no les importan las madres cubanas ni nada de eso. ¿Ves cómo te quieren usar? Que eres un instrumento de ellos. Esa es la trampa de Villamarista. Esa es la trampa de Villamarista. Y cuando Amelia vea que los afuera la estamos atacando, cuestionándola, dándole el berro porque los cubanos quieren un líder, un mártir. ¿Qué hace Amelia? Amelia se quita. Se quita porque sus hijos están primero y no puede gastar energía fajándose con el exilio y con la seguridad. Pero en cuestión de supervivencia, vamos a estar claros, ella está dentro de Cuba. Si la seguridad se hace la boba, ella también se va a hacer la boba, aunque sepa que es mentira, para tener un mínimo de tranquilidad priorizando a sus hijos. Y esa es otra forma de matar el símbolo que es Amelia. ¿Ves? La seguridad usándonos a nosotros para destruir a Amelia y para destruirnos a nosotros mismos, matando su símbolo y nuestra esperanza. O sea, matan dos pájaros, tres pájaros, cinco pájaros de un tiro. ¿Se entiende todo esto? Entonces, mi recomendación para Amelia, Amelia, mi hermanita, yo te entiendo y te apoyo. Has tenido así de pronto la atención de miles de personas, medios de prensa, la seguridad de la noche a la mañana, pasaste de ser una madre normal a ser un personaje público y las campañas de difamación y las civil clarias y Facebook, grupos en tele, eran gente que te quiere mandar dinero, estos perros sacando tu vida privada, que si un restaurante, que si tropicana, son un montón de cosas al mismo tiempo y cualquier ser humano colapsa. Yo lo entiendo. Por lo tanto, tienes todo el derecho a coger un 10, un 10 para que proceses todo esto. Yo tú ni hubieras hecho la directa de ayer. Esperaba estar más relajado, más tranquilo, entender todo lo que estaba pasando. Y eso es lo que yo te recomiendo que hagas ahora. Mira, pausa, stop, analiza todo, conversa con tu esposo, analiza la repercusión que ha tenido tu mensaje y luego tú decides si quieres seguir en las redes con tu verdad o no. Aquí, mira, ahora mismo tú tienes que ser muy pillas y todos tenemos que ser muy pillos, señores. La seguridad es si topa, meterte en tu atmósfera chiclosa. Tú no tienes que salir diciendo, Ah, yo soy William Wallace, Atila, yo soy Cleopatra, Juana de Arco, vamos a sacar las mochas, arco, flechas. No, 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 tú no tienes que formar nada de eso. Te dije ayer que todo el mundo en Cuba sabe muy bien lo que hay que hacer. Lo tuyo es mantener esa capacidad de contagio y de conexión, seguir siendo ese símbolo que representa a todas las madres cubanas. Oye, eso es más que suficiente. El problema de Cuba es responsabilidad de todos los cubanos. Tú solo tienes que decir la verdad y ya, ni más ni menos. No, pero mira, refresca ahora, refresca ahora y analiza, hablo todo. Y nosotros, señores, no caigamos en la emboscada de la seguridad de atacar a Melia. Démosle espacio, cariño y comprensión. Después, si quiere seguir, bien. Si no, la entiendo. Qué pena, pero la entiendo. Al final, el gran problema de Cuba, la culpa de todo, la tiene el Partido Comunista, la tiene Fidel Castro desde el infierno, la tiene Raúl Castro con su vejez esclerótica ahí, que es un brócoli vegetal con un uniforme, la tiene Canel, la tiene su esposa, la tiene el sistema como tal. Entonces, no vamos a estar aquí con el cuento chino de la buena pipa. Amelia no tiene por qué complacer a nadie. Y Cuba está llena de Amelia, que incluso están tres veces peores que ella. Ok, no obstante, Amelia, ojalá y te tengamos mucho tiempo en las redes del lado correcto de la historia y diciéndole las verdades a estos dinosaurios. Ojalá. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que te pido, pero reflexiona primero. Nosotros no caigamos en el truco de la seguridad. No pongamos a Amelia en brazos de estos mequetrefes. Mira. Amelia, tómate un respiro. Yo te espero. Yo te espero. Y desde ahora acepto tu decisión cualquiera que sea. Ok. Un abrazo para ti, un abrazo para tu esposo, para tus niños y para tu excelente familia. Hasta la próxima, amigos míos. Gracias.